La ley de movilidad A principios por las presiones de Uber y después Uber les dijo, no hombre, pues a mí me perjudican con su ley. Bueno, entonces se trataba de darle gusto a Uber o de crear una ley de movilidad. Ahora, permíteme. Como autoridad, tienes que analizar. ¿Cómo es posible que sin inversión pueda venir un tercero, además extranjero, a llevarse el 25% de los ingresos sin haber puesto un solo peso como inversión? Ni en el vehículo, ni en la gasolina, ni en las llantas, ni en las placas, ni en nada. Y te llevas el 25%. Oye, eso es esclavizante. De entrada no lo puedes autorizar. ¡Gracias!